Pues, aunque Franco muerto hace más de 44 años, la sociedad española sigue muy dividida en este tema. Hay que saber que hasta ahora el dictador estaba enterrado en un valle muy grande, construido por él a su honor y que llevaba más de 400.000 turistas cada año que venían a rendirles homenaje y es por eso que Pedro Sánchez quiso hacer esta exhumación para poner fin a la apología del franquismo. Sin embargo, esta misma mañana hemos visto justo aquí a unos metros un centenar de manifestantes, unos nostálgicos de franquismo, que venían unos con flores, con banderas, para rendirle un último homenaje a lo que califican un gran jefe de Estado que ha hecho mucho por España. Según ellos, lo que está haciendo el gobierno es una profanación de una tumba y, aunque estos actos están prohibidos aquí en España, no temen manifestar hoy su luto.